Yo sí que venís, venís para la ferieta, estuvisteis en San Sebastián en la hoguera. No se centra solo en las grandes ciudades, en las capitales, sino que es muy sensible a todas las comarcas. Me gusta porque nos enteramos de cosas de la zona y de Aragón en concreto. Nuestros telespectadores tienen claro el compromiso de Aragón TV con todo el territorio de la comunidad. Hoy hacemos íntegramente este informativo desde aquí, desde Huesca, con motivo del estreno de nuestras nuevas instalaciones en el centro de la ciudad. Comenzamos el repaso a la actualidad del día precisamente con la comparecencia del alcalde ostense en las Cortes. Luis Felipe ha pedido que se reconozca el rol de capital de provincia de Huesca en la futura ley de financiación municipal. Sara Comín. Sí, sin hacer referencia a la fórmula ni tampoco hablar de la ley de capitalidad, el alcalde de Huesca ha sido contundente a la hora de pedir criterios diferenciados, ha dicho, para Huesca como capital de provincia. Luis Felipe ha dicho también que este proyecto de ley es histórico, sobre todo porque puede suponer recoger un suelo, un fondo para los ayuntamientos y la corresponsabilidad financiera que hasta ahora no existía entre las instituciones. Luis Felipe ha pedido también lealtad, que se mire con lealtad a los ayuntamientos, que se respete la autonomía municipal porque ha dicho no se puede tutelar a los ayuntamientos en ningún punto de Aragón y también ha pedido que las buenas relaciones entre los consistorios, los ayuntamientos y el gobierno de Aragón no dependan ni de personas ni de partidos políticos sin de una ley que así lo establezca. Luis Felipe ha hecho una férrea defensa de la autonomía municipal y ha señalado que no hay nada peor que tutelar a un ayuntamiento. Ha pedido que se reconozca la singularidad de Huesca como capital de provincia y como centro de cohesión social y territorial. Para Felipe es imprescindible que la financiación del ayuntamiento no dependa de la buena relación entre las instituciones. Si esta ley de financiación local para el conjunto de los ayuntamientos aragoneses establece un hecho diferencial en Huesca como capital de provincia, como alcalde de Meduic, pues satisfecho. Entiendo que estamos de acuerdo con el espíritu de que se nos mira la cara a los entes locales desde la comunidad autónoma, desde un principio de lealtad, de autonomía y desde un principio de financiación estable. Además del alcalde de Huesca, cuatro representantes municipales han comparecido en las Cortes de Aragón para pedir que sus reivindicaciones se incluyan en el proyecto de ley de fondo aragonés de financiación municipal. La despoblación ha sido uno de los conceptos más repetidos, pero también la necesidad de contar con más dinero para afrontar el gasto corriente. Y todos han recordado que los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a los ciudadanos. El alcalde de Lidón, en Teruel, ponía un ejemplo del día a día de un pueblo de 62 habitantes. Cuando en un municipio de los nuestros se cierra la tienda, el ayuntamiento tiene habilitar un local y compartir los gastos para que ese servicio se siga prestando. Que parece, aquí en una ciudad no es importante quizá tener una tienda, pero ojo, ir a buscar un kilo de sopa a cinco kilómetros o a diez. Y aunque han manifestado algunas diferencias de criterio sobre esta ley, todos consideran que es necesaria para garantizar el futuro de los ayuntamientos.